Hace 40 días que están en la mar, 40 días en que han vivido en soledad, los navegantes de la Vende Globe están ahora aproximadamente a media regata. En cabeza de la flota, los pensamientos apuntan hacia el cabo de hornos, pero aún falta atravesar el mayor de los desiertos líquidos del planeta. Los dos líderes aceleran hacia la primera puerta de hielo del Océano Pacífico. Al pasar por el sur de las Islas Oakland, el navegante Armerle Kledge no ha dudado en atravesar la plataforma de Campbell, aún a riesgo de encontrarse con una mar desenfrenada. El peligro es muy claro. En el límite occidental de la plataforma, los fondos suben bruscamente de más de 3.000 metros a menos de 500. Las olas se rompen, se verticalizan y son difíciles de negociar. Pero hay veces en que la sensibilidad de un navegante al timón reacciona más rápidamente que un piloto automático, por muy sofisticado que sea. Sea como sea, los dos líderes navegan codo a codo. Franco y Gabar del Marco Basif no da su brazo a torcer. Detrás del dúo de cabeza, el objetivo sobre todo consiste en limitar los daños. De Jean-Pierdic del Birba-Paprec, quien tiene con una mar que el mismo ha calificado de especialmente difícil. A Javier Sansó acciona 100% Eco-Powere. Todos deben enfrentarse con una mar cruzada, así como un régimen general de viento del oeste que obliga a los navegantes a multiplicar las trasluchadas. Y si hay una maniobra complicada y comprometida en esos barcos, en esas condiciones es precisamente esta. En el peor de los panoramas, se puede llegar a romper el mástil. Se comprende pues que los navegantes extreman sus precauciones. En este gran juego táctico que opone a los perseguidores, entre ellos Alex Thompson de Lugo Bosch, ha optado por alejarse de la ruta de Bernard Stamm del Cheminist Puyallet, dirigiéndose hacia el nordeste. Aunque esto le suponga una doble trasluchada, el navegante británico que registra un pequeño déficit de velocidad respecto del suizo, juega la carta de la navegación para mantener su cuarta posición. Al frente del pelotón, Jan Blekand, del Cinerciel, aprieta el acelerador para intentar mantenerse todo el tiempo posible en el régimen del noroeste, que procede al frente que lo está atrapando. El navegante bretón ha perdido algunas plumas en el paso de la dorsal y ve como sus perseguidores ya están a menos de 120 millas. Mike Golding Gamesa, Dominique Babret del Mirabao y Javier Sansó acciona 100% Eco Power son los principales beneficiarios de la operación. Cabe señalar que el Mallorquía ha recuperado el contacto con el pelotón y que su apuesta por completar una vuelta al mundo sin energía fósil a bordo puede transformar las próximas ediciones. Sobre todo teniendo en cuenta que como ha indicado hoy mismo en su mensaje diario, aún no ha necesitado usar ninguno de sus dos hidrogeneradores. Arne Bucerud, de la Quena Berendaz, parece disfrutar cada vez más de su travesía por el océano austral. Más a popa, la situación es un poco más complicada para Bertrand de Brock. Tanguy Delamont, de la Iniciativ Cour, y Alexandro Divinideto, del Team Plastic, quienes intentan huir de un anticiclón que los persigue. Afortunadamente, el simple hecho de navegar es para los tres un placer muy preciado. Es la hora de la táctica. Cada oveja con su pareja o su trío, todos vigilan no sólo la evolución meteorológica para situarse favorablemente ante los cambios de viento, sino también están pendientes de los movimientos de sus rivales más cercanos. Los dos primeros se ven directamente, los demás se intuyen y se siguen por las clasificaciones oficiales, pero nunca pierden de vista lo que hacen los demás. ¿Quién marca quién? Es difícil saberlo, pero no cabe ninguna duda. Francois Gappard del Massif y Armer Leclerc del Banque Popular se están sometiendo a un marcaje rígido, como si en lugar de estar dando la vuelta al mundo, compitieran en un recorrido olímpico o de Copa América. La segunda gran batalla táctica la están disputando Bernard Stamm y Alex Thompson, situados a unas 300 millas detrás de Jean-Pierre Dick. La situación es mucho más difícil para Alexander Divinidetto del Team Plastic, el único de todos los participantes que no se beneficia de los fuertes vientos, de ponientes característicos de los 40 rojientes y los 50 aullantes. Esta noche lo ha atrapado un anticiclón que seguirá desplazándose hacia la puerta de Amsterdam, al mismo tiempo que el franco-italiano. Afortunadamente para él, esta zona de alta presión correrá más y dejará paso a un flujo del norte que le permitirá volver a arrancar. Eso sí, la diferencia con el líder seguirá aumentando, pese a que esta mañana ya es de 4.450 millas. La distancia que se para, les habléis de Lom, de Río de Janeiro. El cansancio pesa. A media regata, el cansancio empieza a pesar. Cuando los primeros se aprestan a cruzar el antimeridiano de Greenwich, casi todos los participantes confiesan golpes, bajones de moral y a veces problemas de material que dan signos de debilidad. Se encuentran a medio camino. La tierra más cercana está a 2.000 millas. Es por ello que todos se aplican en trabajar en su barco para poder afrontar este fragmento de la regata en las mejores condiciones posibles. Bernard Stamm tiene otros problemas. El navegante suizo tiene la cabeza metida en la caja de herramientas con una nueva avería en su barco. Bertrand de Brock tiene ante todo que instalar un nuevo almacenador, pero para hacerlo tiene que ir a trabajar al extremo de su botalón. Operación imposible en las condiciones de mar y de viento. Por su parte, el patrón británico Alex Thompson ha vivido una semana difícil a bordo de Lugo Bus, con condiciones climáticas que se deterioran y hacen resentir los daños causados por un choque con un objeto no identificado hace unos días. Con un hidrogenerador roto y fuera de uso y condiciones demasiado delicadas para meter el segundo al agua y recargar las baterías, Alex sigue en condiciones de energías críticas. Debe gestionar lo mejor posible su consumo de electricidad para poder acabar la regata. La situación, sin embargo, podría cambiar dentro de dos días. En su aproximación a la puerta del Pacífico Oeste podrían encontrarse vientos flojos que les obligarán a un considerable rodeo por el norte. Podría ser el momento de las opciones tácticas. Esta podría ser la oportunidad de sus perseguidores para alcanzar a los líderes. Si lograra recortar su diferencia con los dos primeros, Jean-Pierdic podría encontrarse en una situación ideal. La del cazador al acecho de un error o de una evolución de los sistemas meteorológicos. La Vendiglof solo ha llegado a la mitad. Con el Océano Pacífico en el punto de mira, nadie puede hacer castillos en el aire.